¿Qué pasa con el rey Juan Carlos? El rey Juan Carlos. Autora de algunas de las obras más emblemáticas de la literatura, Montero ha concedido una entrevista para el diario Público donde no se ha mordido la lengua para hablar del rey Juan Carlos. Enemiga pública del emérito, Montero no ha ahorrado calificativos lapidarios contra los medios a los que considera, han callado tantos años. Es un personaje trágico, que va a pasar a la historia de una manera tan vergonzosa. Y, verdaderamente, se sabía de todo de Juan Carlos, y se publicó. Exiliado en Abu Dhabi, el rey Juan Carlos no ha parado de recibir críticas mientras espera novedades y el permiso para volver a España un mes después de haberse ido. Montero. La sociedad vivía de espaldas y digamos que los grandes medios tampoco perseguían esas noticias. Estábamos metidos en otras guerras o en otros, digamos, principios. Ha sido, no sé cómo decirte, un tipo zafio y grosero en general en sus maneras de vivir. Montero ha ultimado al rey Juan Carlos por sus aficiones de cazador. No ha dudado en tildar de escándalo lo que se vive y ha pedido que la justicia y la sociedad vaya hasta el final. ¡Suscríbete al canal!